No se acaba el mundo Si uno es sincero, otro no reemplazará No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará No se hundió en el alma que no acaba el malo del sol Y se riepció cuando déjole el lluvé De 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 lluvé Es el amor, es el amor, es el amor.